Bienvenidos amigos de clubes del mundo. Hoy nos vamos a Aguascalientes, en México, para hablaros de un histórico del fútbol azteca, el club Necaxa. El Necaxa, fue fundado el 21 de agosto de 1923, en la Ciudad de México. En el año 2003, cambió de sede la Ciudad de Aguascalientes. El Necaxa juega actualmente en la Liga Banco Mier de México, desde que lograron su último ascenso desde la apertura de 2016. En la época profesional, cuenta en su palmarés con 12 títulos. Ha ganado tres veces la Liga de México, y cuatro Copas de México. También conquistó dos títulos de campeón de campeones, y una Supercopa de México en 2018. A nivel internacional, en 1975 y 1999, lograron ser campeones de la CONCACAF, y en 1996 fueron subcampeones de la misma competición. Se llevaron también la Recopa de la CONCACAF en 1994. Además, cuenta con cuatro ligas de ascenso. Fue el primer equipo en México, que obtuvo el doblete, conquistando la Liga y la Copa, en la misma temporada. Eso sucedió en 1933, tomando así el sobrenombre de campeonísimo, convirtiéndose en el primer equipo en el fútbol mexicano que portaría ese apodo. Obtuvo el tercer puesto en la Copa Mundial de Clubes en el año 2000. Ocupa el sétimo lugar, en el listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, del club del siglo XX de Norte y Centroamérica, siendo el club mexicano mejor ubicado. El Estadio Victoria, es la casa de los rayos de Mecaxa desde el 2003. Tiene capacidad para 25.500 espectadores. El nombre del estadio fue vendido en concesión de 25 años, al grupo modelo, el cual le asignó el nombre de Victoria por la marca de una de sus cervezas. Nos remontamos a los inicios del club. En 1922 la compañía Luz y Fuerza del Centro, patrocinaba dos equipos de fútbol, el Trambías, y el Luz y Fuerza. De la fusión de ambos equipos, nació el 21 de agosto de 1923 un nuevo club, de uniforme rojo y blanco, que tomaría su nombre del río, cuyas aguas generaban la electricidad que iluminaba la Ciudad de México, el Mecaxa. En la década de 1930, durante la época amateur, recibieron el sobrenombre de los once hermanos ya que en el terreno de juegos entendían a la perfección. En esta década, ganaron cuatro títulos de liga, y dos copas de México. Fue precisamente, en 1933, cuando ganaron su primera liga, y se convirtieron en el primer equipo, en conseguir el doblete de liga y copa. En 1943, Necaxa desaparece por unos años del fútbol nacional, con el pretexto de que a partir de la profesionalización del fútbol mexicano, el espíritu deportivo del Necaxa no concuerda con la comercialización del balompié mexicano. Los electricistas ganaron su primer título en la época profesional, en 1960 con la Copa de México. Al año siguiente, derrotaron al Santos de Brasil con el Rey Pelé en las filas de la escuadra brasileña. En 1971, se decide vender el club a unos empresarios españoles, que inmediatamente cambian el nombre de Necaxa por el de toros del Atlético Español. Ese equipo también tuvo momentos de gloria, al ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1975, ganando la final ante el Transvalde Surinam. A pesar de esto, la afición se sintió traicionada, y le retiró el apoyo al cuadro rojiblanco, prefiriendo en su mayoría apoyar a otros clubes que estaban en su momento. Tras 11 años de ser Atlético Español, en 1982, la directiva de los toros, decide retomar los colores y el nombre de Necaxa. La década de los 90 se convierte en muy exitosa para el cuadro rojiblanco. Tuvieron que pasar 56 años, para que los rayos pudieran alzarse con una liga, derrotando en 1995 al Cruz Azul. En 1996 y 1998, logran de nuevo ganar la liga, teniendo conquistadas actualmente tres ligas en el fútbol profesional mexicano. Otra vez, Necaxa se convirtió en campeonísimo después de ser campeón de Copa, campeón de Liga, campeón de CONCACAF y campeón de campeones. Internacionalmente. En 1994 se llevan la Recopa de la CONCACAF ante la Aurora de Guatemala. Destaca en 1999 su triunfo en Copa de Campeones de la CONCACAF, llevándose el título ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Disputan su única Copa de Libertadores en 2007, llegando hasta los octavos de final, donde caen ante el Nacional de Montevideo. Lamentablemente, no pueden evitar dos descensos en 2009 y 2011. El último ascenso del Necaxa, se logró en el clausura de 2016. 2018 es un gran año. Ganan la Copa de México ante el Toluca, después de una sequía de 23 años sin conseguir un título de Copa. También se llevan su primera Supercopa de México, ganando 1 a 0 al Monterrey. El club Necaxa se ha distinguido por tener una gran variedad de sobrenombres que a lo largo de la historia lo han identificado. El apodo de los electricistas, se debe a que los jugadores del club Necaxa trabajaban en la empresa mexicana Light & Power Company, y los domingos se dedicaban a jugar fútbol, por eso eran muy conocidos con el apodo de la compañía de luz. El apodo de campeonísimo, lo ganaron en 1935, ya que en ese año Necaxa arrasó con cinco campeonatos, y el periodista Francisco Martínez de la Vega fue quien por primera vez en la historia del fútbol mexicano, les puso el apodo de campeonísimo. El mote de equipo de la década, se debe al gran éxito que tuvo Necaxa en la década de los 90, conquistaron varios títulos y sus grandes ídolos marcaron toda una época en el fútbol mexicano. El apodo de los rayos. Se decide renovar la imagen del equipo, al ponerles el nuevo apodo de los rayos, al llegar a Aguascalientes, el equipo fue rebautizado como los hidrorayos, dado que el término hidro proviene de hidrocálidos, que es como se le conoce a la gente de Aguascalientes. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.